Esta es una de las pruebas que utilizan investigadoras de la Universidad de Granada para estudiar la atención de los bebés. Se trata de un dispositivo de seguimiento visual. El objetivo es conocer el desarrollo de la atención desde edades muy tempranas, porque este aspecto influirá después en determinados comportamientos. ¿Qué factores afectan ese desarrollo del control atencional? Y cómo se relaciona también con otro aspecto muy importante del desarrollo, que es la regulación emocional. La capacidad de controlar la atención es realmente un predictor muy importante del desempeño escolar, profesional e incluso de la salud. En el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de Granada, pionero en España, utilizan el registro de la actividad cerebral o la realización de juegos interactivos para conocer el desarrollo de la atención, que podría dar pistas sobre futuros trastornos como la hiperactividad y el autismo. Alteraciones como autismo, que se pueden diagnosticar alrededor de los dos años, pues sería muy importante poder tener medidas de control atencional antes de eso. El siguiente paso sería diseñar herramientas para mejorar la atención en caso de detectar carencias. Cómo podemos intervenir en ello a través del entrenamiento, diseñar determinados ejercicios. Tareas que permitan intervenir para mejorar la capacidad atencional de los niños desde lo más pronto posible. Estas investigadoras trabajan con más de 100 bebés, a los que realizan diferentes pruebas desde los nueve meses y hasta los tres años. Gracias. 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 Gracias.